Amigos de Diario Presente, bueno, nos encontramos en el Instituto Tabasco, donde vamos a entregar y dar la noticia a la ganadora del primer lugar del primer concurso estatal de dibujo que organizó nuestro diario, Viva México. Hace unos días nosotros hicimos un concurso de dibujo. ¿Alguien participó en ese concurso? Jimena. Ven, tú eres Jimena. Ven para acá, Jimena. Jimena. ¿Cómo se llamaba tu dibujo? Las Cadenas de México, Rompiéndose. Las Cadenas de México. ¿Y qué crees, Jimena? Pues tú ganaste el primer lugar del concurso. ¡Aplauso! ¿Cómo te sientes? Feliz. ¿En qué te inspiraste? Porque tu dibujo fue muy bonito y la verdad, expresivo, a la gente le gustó mucho, a los directivos del presente. Pues mis papás me ayudaron mucho. Te ayudaron, te inspiraron. Y bueno, aquí tenemos a sus papás. ¿Su nombre? Guadalupe Espinosa. Luis Enrique Chablé. Y bueno, ¿ustedes cómo supieron de esta convocatoria? Consultando a través de redes de los diarios que todos los días checamos noticias, ahí nos vimos con el concurso y le comentamos y ella solita empezó a realizar un boceto sobre la idea que tú. Así es, ella siempre le ha gustado dibujar, le ha gustado colorear. Entonces, cuando nosotros vimos la convocatoria, le comentamos a ella, ella se interesó bastante, ella se estaba preparando para ello, de ella salió la idea de cómo iba a ser el dibujo. Y bueno, ahora me encuentro en la Escuela Soledad G. Cruz, donde se ganaron dos niños, el segundo y tercer lugar respectivamente, además de que vamos a entregar reconocimientos por su participación a más de 30 niños. Los niños, ¿cómo están? Bien. Todos participaron, ¿verdad? Sí. Y bueno, el día de hoy nosotros les vamos a entregar sus diplomas de participación a Armando Campos Fernández. Un aplauso. Cronos Everest Saeed. Regina Coeli. Eda Sofía. Daniela Sánchez. Oswaldo Villavicencio. Zaira Paola. Indira Sofía. Shamila Alexandra. Adriana Camila. Saúl Yoali. Larisa Monserrat. Carla Guadalupe Guillén. Kevin Manuel. Ángel Giovanni. Ruth Estefanía. Dana Siloel. Miguel Emiliano. Ian Yair. Bania Guadalupe. Rosa Guadalupe. Iván Fabricio. Ara Sofía. Valeria Luchet. Daniel Alejandro. Juan Daniel. Jade Leticia. Ustedes fueron los ganadores del segundo y tercer lugar del concurso. Gracias. Está llorando. Ella ganó el segundo lugar. Gracias. ¿Estás contenta? Sí. ¿Sí? ¿Estás feliz? Sí. ¿Ya veis? Que los niños se emocionan con este tipo de eventos. Señora, ¿cómo se siente? Muchas gracias por animar a sus hijos. ¿Su nombre? Berenice. Yo estoy muy emocionada, la verdad, que mi hija se alimente de lo que nosotros le hemos brindado, el apoyo que nosotros le hemos dado, la verdad. Este, le damos el 100 a cada uno de mis hijos. Ella que se quedó aquí solita en esta institución, pues aquí, ¿qué más le puedo dar a mi hija? Todas las herramientas para que ella siga adelante. ¿Cómo se enteraron del concurso? ¿Cómo los animaron a participar? Ella me llegó emocionada con un papel, un volantito y me dice, mami, yo quiero participar para, este, a ver si puedo ganar. Le digo, pues, ¿qué necesitas? Te lo vamos a brindar. Necesito esto y seguimos los pasos que venían. Y todo fue en equipo, en familia, la verdad. Así que bueno, participar en familia. ¿Cuánto tiempo hiciste el dibujo? ¿En cuánto tiempo? Dos días. ¿Dos días? No, un día. Un día, rapidísimo. Y bueno, ¿qué le quieres decir a todos los niños que nos están viendo, que quieran participar? Que le echen ganas. Señora, ¿qué se siente de que su hijo haya ganado el tercer lugar? Pues, es un, este, es el esfuerzo de él y es una, es felicidad, es, este, pues, un gran, este, estímulo para él, que a él le gusta dibujar y a él le gusta participar. Y él dijo que él iba a ganar y se llevó. La verdad que sí nos sorprendimos que haya ganado el tercer lugar, que ya es un buen, este, lugar también para empezar a, con sus, con sus, este, su esfuerzo de él, sus, sus ganas de, de, de hacer las cosas, de que él dice, lo voy a hacer, lo voy a lograr. Y él, ¿cuánto tiempo tardó en hacer el dibujo? Tardó como tres días, tres días, empezó de a poquito a empezar a, este, a dibujarlo, a ver qué es lo que iba a hacer, a leer, a investigar y ya. Así es, y en familia, oye Diego, y tú, ¿qué te motivó a dibujar? Lo que me motivó fue que México se liberó de España. Y bueno, continuamos con la entrega de reconocimientos de los ganadores y de los niños que participaron en el primer concurso estatal de dibujo organizado por Diario Presente. Me encuentro en la escuela primaria Carlos Amadras, ubicada en la ranchería San Miguel, adentro del municipio de Jalapa. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Y bueno, estamos en el salón de clases con la maestra. Gabriela Hernández. Maestra, usted sabe que sus alumnos participaron en un concurso de dibujo, ¿cómo los animaron a participar? Pues cada maestro a cargo los inspiró, les platicó sobre la historia de nuestra independencia de México para que ellas se pudieran inspirar y hacer el dibujo. Bien, ¿cómo están? ¡Bien! Bueno, ahorita les vamos a entregar sus reconocimientos. Leidy Dayano, Miridiana Silván, Sol Alejandro, Wilber de Jesús, Jorge Antonio Jiménez, Jorge Luis Silván, Jocelyn del Carmen, Gabriel Antonio, Rosa Ixtlali, José Sebastián. Vamos a hacer un reconocimiento especial porque hubo un dibujo que obtuvo un premio adicional que es mención honorífica Cecilia Guadalupe. ¡Un aplauso fuerte! Bueno, me encuentro con la ganadora de la mención honorífica, Celia, ¿qué te sientes? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Bien? ¿Cuál fue tu dibujo? ¿Cómo se llamaba? Viva México. Viva México. Y me encuentro acá con la señora... Adelina, Maldonado Hernández. ¿Y? Cecilio. Cecilio. Bueno, platíquenos, ¿sabían que su hija había participado? Sí, le ayudamos a hacer el dibujo. Y bueno, por acá, señor, ¿qué se siente que su hija, bueno, haya participado y haya obtenido mención honorífica en el concurso? Ni sabíamos si había ganado el número, que iba a hacer un dibujo, pero no sabíamos si se iba ahí a competir. ¿Qué piensa de que se hagan este tipo de concursos? ¿Qué le dice a los papás que animen a sus hijos a que participen? Pues a mí me da gusto porque es algo que a ellos les ayuda a participar y que se animen los demás. ¡Vamos a ganar a todos!